Estrellas pasadas y actuales del fútbol dejaron su sentir en las redes sociales tras la muerte de Diego Armando Maradona. Valentina González nos tiene las reacciones. Así es, muchas gracias. Luto en el fútbol mundial. Falleció el exjugador Diego Armando Maradona tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, según lo informaron medios argentinos. Maradona había sido hospitalizado hace dos semanas por un hematoma en su cabeza y fue operado de urgencia. Sin embargo, el exjugador hoy sufrió una descompensación que lo obligó a ser revisado por personal médico. El ídolo argentino de 60 años se convirtió en una leyenda mundial. Su extraordinario juego y su habilidad con el balón lo llevaron a ser uno de los mejores jugadores del mundo. No obstante, su vida también estuvo marcada por las polémicas y los excesos. Personalidades del mundo deportivo han reaccionado ante la muerte de Maradona, entre ellos Pelé, Messi, Luis Suárez, Sergio Ramos y muchos más. Y el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, decretará tres días de luto nacional por la muerte de Maradona. Además, ofreció la Casa Rosada para sus honras fúnebres. Para América Noticias, les informó Valentina González.